La máquina de Cruz Azul continúa su preparación de cara al inicio de clausura 2014. Jesús Corona dejó claro por qué no dejó a la institución celeste para irse con las chivas rayadas de Guadalajara. De otro tema del que habló Jesús Corona fue de la llegada de Marco Fabián al equipo celeste. Y en lo que le pueda ayudar, yo voy a estar respaldándolo. Sé que él es un agente que debe ir madurando, no es joven, pero debe ir madurando. Saber que es profesional y que uno se debe al fútbol. Y que es ejemplo de mucha gente. Yo creo que ahora en este momento es una buena oportunidad para que nuevamente regrese ese Marco Fabián que todos esperamos. Será hasta el próximo sábado cuando la máquina presente a sus tres refuerzos para el siguiente torneo. Claro Sports, Edgar Jiménez.